... Seguimos en Región Norte, está con nosotros para dialogar y para que los vecinos de Tigre presten atención uno de los hombres que mejor conoce Tigre producto de su intenso trabajo, tantos años siendo el hombre de confianza, el intendente Ricardo Uvieto como no recordarlo y se lanza nuevamente al escenario político es Ernesto Casareto, precandidato a intendente del PRO y de Acción Comunal a través de este acuerdo que han logrado Ernesto, gracias por venir, ¿cómo le va? No, gracias a usted Mariano, buenas noches, muy bien, muy bien Bueno, cuénteme, a ver, ¿se consolidó este acuerdo? Porque la identidad de Acción Comunal, usted la tiene eso no la van a poder cambiar ese vecinalismo de Tigre está muy presente en este acuerdo, ¿no? Exactamente, el acuerdo se consolidó, se estructuró participamos junto al PRO en el Frente Cambiemos Cambiemos, claro Que integra además la coalición cívica y la unión cívica radical Nosotros como Acción Comunal, ¿no? O sea, yo siempre he sido militante y afiliado de Acción Comunal y en ese orden hoy soy precandidato a intendente del Frente Cambiemos pero con mi identidad vecinalista de toda la vida ¿Le costó tomar la decisión, aceptar el desafío, estaba con ganas, seguro? Entendí dos cosas Primero que era una oportunidad interesante para el partido para que vuelva a tener visibilidad En las últimas dos elecciones Acción Comunal no obtuvo representantes en el Consejo Deliberante y eso nos lleva a que tenemos que tratar de mantener los partidos políticos en nuestro caso el vecinalismo Segundo, porque considero que no es positivo para Tigre que toda la política esté representada por un solo color político El peronismo con sus matices Con sus matices, sus derivaciones Entonces, en ese orden de ideas es el aporte que hoy puedo darle al partido político que represento y también al Distrito de Tigre participando primero en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como precandidato y después en octubre como candidato a intendente con las propuestas que podemos hacer y darle a la ciudadanía basadas en nuestro conocimiento del distrito A eso vamos Después seguimos hablando un poquito más de política pero le quería preguntar porque hace rato que no conversamos con usted y tiene un conocimiento acabado de todo el distrito ha trabajado muchísimo con Ricardo lo caminó, lo conoce, sabe las inversiones, hasta las veredas como están ¿Cómo ve Tigre hoy? ¿Qué balance hace de esta gestión municipal? Yo veo que la gestión municipal en los últimos años ha perdido el rumbo de lo que es un programa de desarrollo continuo y permanente Acción Comunal se caracterizó a lo largo de sus años de gobierno en iniciar procesos transformadores en todos y cada una de las ciudades y localidades del partido Tíreme cualquier ciudad o localidad de Tigre al azar y yo le digo A ver, probemos, Dique Luján La planta potabilizadora de agua el inicio de la construcción del puente que une Dique Luján con Villa Laniata Pero todo eso dice el masismo que lo hicieron ellos No, lo hicimos nosotros Ahí le hacen trampa un poco No, le digo, no, no es trampa son picardías de la política La planta potabilizadora de agua la red de agua corriente de Dique Luján la hizo Acción Comunal la hizo el gobierno de Ricardo Uvieto Después del puente lo terminan El puente lo inauguraron ellos la empezamos nosotros La empezaron ustedes Pero que es lógico en la Argentina las cosas no se pueden programar nosotros programamos que íbamos a hacer el puente se compró la estructura metálica se comenzó a hacer a hincar los pilotes sobre el canal sobre el canal Villanueva una obra trascendente hubo que ir para abajo 40 metros Bueno, muy bien Me gustó este juego Acepta otro vamos porque se le dio Rincón de Milberg Rincón de Milberg Los desagües completos de Rincón que era una obra que impedía que se desarrolle Rincón como tal Los asfaltos Todo Rincón tenía muy pocas cuadras de asfalto hoy está casi todo asfaltado La Escuela Media Número 7 El Jardín de Infantes La Plaza Niño Dios La Iluminación de Todo Rincón No, no Claro, porque después de eso y después de ese trabajo de acción rural no sé si era más fácil o es la palabra pero había una base de trabajo había que trabajar sobre eso No fue lo que nosotros recibimos que era un tigre completamente detenido en el tiempo la oveja negra de la zona norte y hoy somos Era el tigre de los mosquitos aquella época Era el tigre de los mosquitos muchas veces el tigre del abandono el tigre del que no se podía todo no se podía cuando decíamos vamos a hacer esto no, esto es muy difícil y así elija la ciudad que quiere y yo le tiro Pero recién a ver, volvamos a esto porque usted decía ha perdido el rumbo El rumbo del progreso yo no le veo un programa a largo plazo que nos pueda garantizar a los vecinos de Tigre de que Tigre va a continuar en esa senda de desarrollo y de progreso que lo instalamos hace ya más de 20 años ¿Y qué dice aquellos? Porque muchos toman la figura de masa y ponen a Tigre como modelo de gestión modelo de ciudad y hablan de las bondades de Tigre porque hay otro tigre que tiene otra realidad del crecimiento un tigre que está postergado Yo entiendo que es así Que tiene pobreza digo, esto existe Algunos se enojan cuando uno habla de la pobreza Para no haber existido gente con necesidades básicas insatisfechas sería tapar la luna con una frazada ¿Existió cuando fuimos gobierno? Existe ahora lo que es trascendente y creo que es lo que nos puede permitir saber si nosotros hicimos bien las cosas o no es si podemos hacer un balance de cómo estaban determinados barrios y determinadas ciudades cuando uno se hizo cargo del gobierno y cómo lo deja Siempre con el objetivo de que el vecino todos los días viva mejor Eso fue lo que llevamos adelante durante todos estos los años que fuimos gobierno y que es una de las cosas que dice Mauricio Macri en este frente y cambiemos el objetivo final de la política ¿Cuál tiene que ser? Que la gente viva mejor que tengamos mejores calidad de vida mejores servicios mejores mejor todo ¿Qué sé yo? Yo le digo cuando yo veo hoy el estado de la infraestructura escolar en Tigre me da pena sinceramente ¿Por qué? ¿No está bien? No está bien estuvimos en las Tunas hace una semana y hay dos colegios de las Tunas que estuvieron 15 días sin clase porque uno no andaba a los baños y el otro no andaba a la calefacción Lo cubrimos es terrible esa realidad pero ahí que tiene que ver la provincia el municipio Yo creo que es responsabilidad primaria de la provincia provincia que es gobernada desde el año 1987 por el mismo color político entonces ahí es donde tenemos que decir por ahí llegó la hora de que para que la gente viva mejor en la provincia hay que cambiar de color político es un problema que hay la provincia de Buenos Aires Parece difícil en la provincia de Buenos Aires Pero mire yo tengo una experiencia de conocer la realidad de la provincia de Buenos Aires y desde muchos años era una provincia poderosísima un tío mío hace muchísimos años fue intendente en Tigre el intendente era una persona que administraba pocas cosas me acuerdo que en aquel tiempo hasta juntaba la basura con carro tirado con caballo y cuando cualquier actividad provincial venía era una cosa que parecía que nos hubiese llegado del cielo algo yo era un chico pero me acuerdo que lo escuchaba había instituciones en la provincia que eran trascendentes para el desarrollo de la provincia la administración de vialidad provincial hoy no sabemos cómo está la vialidad la dirección provincial de hidráulica que era un organismo que en Tigre por sus características hidráulicas tenía una trascendencia importante eran organismos o dependencias prestigiosas prestigiosas hoy que son no sabemos entonces hay algo que hay que cambiar en ese orden de ideas y cómo impacta eso en la realidad de un vecino en todos los días en la cotidianidad de la vida del vecino es una cosa que no tomamos conciencia de lo que nos ha pasado ¿qué le dice hoy el vecino de Tigre cuando lo ve ese que está caminando los barrios en muchos casos lo hizo con María Eugenia Vidal la candidata a gobernadora y que está teniendo reuniones con la militancia y con el vecino como un día a pie ¿qué le dice? hemos tenido una muy buena aceptación usted tiene que partir de la base que cuando nosotros dejamos el gobierno allá por el 2007 el gobierno municipal de Tigre tenía el 85% de imagen positiva o de aceptación de la sociedad y creo que dejamos una impronta de progreso de ser unos vecinos que andábamos caminando toda la vida por el distrito después de que entonces nos reciben bien la verdad yo tengo que reconocer que salvo aquel que tiene una concepción ideológica muy fuerte y que no entiende que la política es para la convivencia lo que pasó recién cuando nos encontramos con Andreati nos recibe bien la gente habló de Tigre habló de la provincia y le pregunto por esto a veces de la convivencia de esas ideologías tan fuertes ¿cómo ve hoy la Argentina? ¿cómo ve el país? creo que hay que bajar un cambio en la confrontación no es necesario confrontar pero seriamente no de discurso porque hay gente que dice que hay que bajar la confrontación de discurso y después por atrás hace cosas que no corresponden creo que la verdad se puede vivir pensando distinto no está mal pensar distinto no es ni un delito ni un pecado pero siempre pensando de que si pensamos distinto es para que las ciudades las provincias y la nación en su conjunto progrese vivamos mejor vivamos más armónicamente hay muchas cosas para hacer hay millones de cosas siempre cuento una anécdota que tiene que ver con la realidad de que le pasa hoy al conurbano y hago siempre la misma pregunta el tren eléctrico llegó a Tigre en 1916 era Victorino de la Plaza todavía presidente de la Argentina y siempre le hago la misma pregunta a cualquiera persona que esté ¿cuántos habitantes tenía Tigre en 1916? qué buena pregunta no acierte no me mató tiene un número no me puedo imaginar no sé 10 mil podrían ser ¿cuántos podrían ser? tenía 4 mil habitantes todo el distrito una inversión bestial que permitió el desarrollo de Tigre y todas las estaciones intermedias entre Retiro y Tigre ¿dónde tendría que haber llegado hoy ese tren eléctrico? tendría que estar pasando Zárate ¿para qué? para que la gente pueda descongestionar esto y bueno ese es un desarrollo que hay que hacer que lo tiene que hacer la provincia de Buenos Aires la Nación con lo de las aguas y cloacas que fue un lema de campaña de la actual gestión municipal en Tigre que no lo pudieron desarrollar en 8 años de gobierno siendo gobierno nacional y provincial entonces es una de las consignas más fuertes en aquella campaña cloacas ya y por qué no lo pudieron desarrollar será por incapacidad de la gestión nacional por incapacidad de la gestión municipal pero la realidad es que Tigre necesita una fuerte inversión el 80% de la población de Tigre carece de cloacas el 50% eso no mejoró en este tiempo han ampliado el sector del rincón de Milberg entre la calle Calculele la calle Williams y el río Reconquista ahí se han instalado las cloacas y uno ya lo ve producto de que empezaron a hacerse edificios con mayor densidad en otro sector de Tigre que es la zona del barrio Los Robles ahí en Liniers y la calle Chingolo ahí la obra quedó trunca no funciona no sé qué problema hubo con la empresa pero para lo que es Tigre ha sido mínimo el crecimiento Lo último ¿se puede ganar? ¿puede ganar la Intendencia? Tenemos toda la confianza de que podemos hacer una muy buena elección y que le queremos ofrecer a los vecinos de Tigre que somos una alternativa válida de poder en Tigre con mirando para el futuro y con el proyecto de lo que podemos hacer en mantenimiento salud infraestructura y administración municipal con la experiencia de lo que hemos hecho Ernesto le agradezco siempre es un gusto y hablar con usted lo vamos a continuar ya en el transcurso de la campaña Muchísimas gracias por la invitación la verdad ha sido un placer Muy amable La pausa ya venimos y la verdad ha sido un placer